buenas soy daniel mesa y estamos en el vídeo 13 estamos creando una canción desde cero si has llegado a este vídeo por casualidad vete al principio porque desde ahí empezamos la canción y se llama escena y aquí estamos dándole caña bueno vamos a ver por qué estaba lo último que dice es añadirle un look aquí y vamos a ver qué tal va quedando todo aquí quizás yo jugaría con y si y si cojo le hago un make unique a ver un make unique y juego quitando a lo mejor este vamos a ver vale quitando es ay no me he equivocado ay no pues creo que queda mejor dejando un poco de espacio es decir que respiren las notas que respiren las notas y después se puede jugar al mismo tiempo con lo otro pero que respiren las notas y así hay que hacer la misma operación con todos esto a lo mejor se puede hacer más rápido pero yo de la manera que me lo sea es así que tengo que ir a la otra parte si te preguntas cómo voy hacia la otra parte le doy doble clic derecho del ratón y puedo acceder al lado a la parte que está detrás eso se llaman las notas fantasmas que se pueden activar en el piano roll ahí y ahí y ahí y ahí y ahora vemos a ver cómo queda y y y y y y y y y no tengo que ir a la otra parte pero ahora mismo no sé cómo acceder desde aquí vale 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 yo creo que sí y ahora me llevaría este por aquí por si las moscas y este lo pondría aquí también y vamos a ver este de aquí se está pasando de volumen creo vamos a guardar vale 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 pues lo que tendríamos en el su en la subida sería esto Voy a probar, solo por probar, poner este aquí No me termina de convencer y, a ver, un día este quizá aquí y este aquí ¡Suscríbete al canal! Y ese ahí quizás, pero estoy en duda con este sonido de aquí ¿Qué? 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 Algo así y este... ¡Uy, uy, uy, uy! Que me lo llevo. Este me lo llevaría aquí. y ya como que parece que va finalizando incluso la canción pero vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo de nuevo por aquí y quizás haga de este un make unique voy a hacer un make unique y quizás juegue un poco pero ya va cogiendo bastante bastante forma y aquí jugaría bastante con el loop este el loop y el loop lo haría un make unique también y le aplicaría y le aplicaría lo voy a llevar al 19 me parece que está libre le aplicaría un gross beat pero no me acuerdo si era aquí gross beat vale y voy a ver a ver qué es lo que le podría hacer con el gross beat a ver qué es lo que le aplicaría con el gross beat gross beat make you detached para ponerlo por encima está guapo pero no está nada mal le pondría el bajo por aquí le pondría este por aquí que de hecho lo voy a hacer también make unique y en este caso si le pongo aquí bueno 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 no sé no sé vamos a ver otro otro efecto de gross beat básico vale este gross beat si está bien pero para que cambie es decir es decir yo lo que haría sería cortar este loop cortarlo desde aquí le quito esto lo corto también así sí es decir iría este aquí y este aquí guardo voy guardando y vamos a ver en general cómo está quedando todo vamos a verlo en el próximo vídeo ya que bueno ya son ya llevamos aquí casi 11 minutos bueno pues nada muchísimas gracias por estar aquí viéndome aprendiendo y te voy a dejar mi link de afiliado con waves en la descripción por si quieres comprar cualquier plugin de waves me va a llegar un 10% de descuento me va a llegar un 10% de lo que tú compres y eso pues te lo agradezco muchísimo vale bueno pues nos vemos en el próximo vídeo hasta luego